Saludamos al doctor Gabriel Vallerque, concejal. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Bueno, hace un tiempo hablábamos con el doctor Vallerque sobre un pedido, una consulta que había hecho él a Protección Ciudadana respecto a limpiavidrios, trapitos, bueno, gente que en los semáforos ya desde hace un tiempo empiezan a formar parte de un nuevo paisaje tandilense donde, bueno, vas en malabares o algún tipo de pruebas buscando una propina. Bueno, recordemos en qué consistía el pedido, Gabriel, qué era lo que vos preguntabas, qué era lo que vos consultabas. Que en realidad esta consulta que yo iba a hacer a los funcionarios correspondientes, a la secretaría que corresponde, era por una cuestión de muchos vecinos habían venido con esta inquietud, en algunos casos que habían sufrido algún tipo de discrepancia con estas personas y por otro lado que uno lo veía, yo también lo veía. Más que nada fui enfocado por el tema de los que llamamos comúnmente limpiavidrios. Después, bueno, sí, están también, como decías vos, los malabaristas, por un lado, que en su momento habíamos hablado, y también lo que es el cuidacocho, trapito y la venta ambulante. Correcto. En virtud de todo ese panorama, lo que le pedí al secretario de Protección Ciudadana, a ver si tenía información, podíamos sacar la información, de las personas que, vamos a decir, circundaban esta situación, y bueno, después de un mes y medio de trabajo, un frondoso expediente, como quien dice, con información. Eso es lo que te enviaron. Sí. Correcto. Donde quedara clara que era más que, estaba bastante presente la situación, porque bueno, hay muchos datos y muchas cuestiones a saber. Este relevamiento fue realizado por la policía, digamos, el pedido de documentación, identificar a estas personas, ¿cómo fue el procedimiento? En realidad, la Secretaría de Protección Ciudadana solicitó a los diferentes, a la jefe distrital y a los diferentes, vamos a decir, titulares de las distintas comisarías de Tandil, que a su vez, bueno, mandaron el informe detallado de la cantidad de detenciones, aprehensiones y cuestiones que tenían muchas personas o individuos en esta situación. Llama la atención porque hay gente que está en la calle, gente que, bueno, de alguna manera está prácticamente en las narices de la propia policía. ¿Había situaciones irregulares? Sí, en realidad había entre 4 y 5 personas, no recuerdo bien, con un pedido de captura activa, que fue remitida a la justicia y por lo tanto... ¿Cuántas, perdón? Entre 4 y 5, no. Ajá. Pero es, bueno... Por diferentes jurisdicciones, hubo aprehensiones y detenciones, por, bueno, resistencia a la autoridad, estado de embriaguez, tenencia y tráfico de estupefacientes, o sea que... Se puede decir que hubo más de 35 detenciones y aprehensiones. ¿Perdón? Sí, sí, desde el primero de... Este, el informe es bastante importante y detallado y arranca desde los primeros días del año 2018 a la fecha. Por lo tanto, bueno... ¿Qué cantidad, perdón, de detenciones y aprehensiones? Sí, cerca de 30. Porque acá no nos olvidemos que también hubo cerca de... Un pedido por la venta ambulante que había en la ciudad. Uno lo podía observar a personas con bolsos bastante de... De varios tamaños y, bueno, ofreciendo mercadería. Ajá. Y ya te digo, era grande el universo de gente que se pidió. No solamente eran los limpiaviros, sino también los cuidacochos... Entonces, bueno, en algunos casos hubo resistencia a la autoridad, se encontraban personas con el estado de embriaguez, haciendo revuelos y, bueno, este... Ahora, lo que hicimos, mejor dicho, lo que pedimos y elevamos la semana pasada era ver de empezar a... Propuse una reunión con la Secretaría de Protección Ciudadana y si es posible también, si había un miembro de la policía, para poder lograr ver si se puede hacer algún tipo de legislación, algo consensuado, algo que pueda... No prohibir, pero sí controlar, sí poder estar más al tanto de esta situación. Sí, aquí hay que actuar, digamos, con prudencia, porque hay mucha gente que también, si bien hay quienes están o han estado al margen de la ley, hay otros que tratan de alguna manera de obtener algún sustento y no tienen antecedentes ni provocan problemas, ¿no? Claro, claro, esa es un poco la idea de diferenciar, por ahí, porque vamos a decir, hay gente que, como vos bien decís, lo hacen para poder vivir día a día y otra gente que, bueno, están escapados de la justicia o están haciendo otra cuestión o están delinquiendo. Así que sí, hay que ser muy cuidadosos con ese tema. Por eso también yo en su momento me había ofuscado un poquito porque habían creído que yo lo que estaba buscando es estigmatizar a estas personas y lejos de mí era eso, sino que sí plantearon una realidad que la teníamos latente y a la vista. No hacíamos nada ocultándola o dejándola pasar. Bien, ¿cómo sigue esto? Vos planteabas, bueno, el poder encontrarse como para regular esta cuestión, regular trapitos o regular gente que limpia vidrios. Sí, más que nada... Porque es bastante, es complejo, ¿no? Es complejo teniendo en cuenta que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en el Senado, Cámara de Diputados, ahora no bien o no recuerdo, está el proyecto de ley de la prohibición de los limpia vidrios. Correcto. Yo también en la anterior visita había dicho que, bueno, son circunstancias y escenarios diferentes por ahí. En otras ciudades mucho más grandes, como puede ser Mar del Plata, Bahía Blanca o el mismo conurbano de la provincia, porque ahí, bueno, trasunda también otras cuestiones, están involucrados otros tipos de personas, están mezclados con la barra brava... Claro, justamente iba a decir... Entonces, es diferente al interior, que no deja de igual estar atentos y ver qué tipo de legislación esté acorde a la ciudad, no llegar a la prohibición, pero siga el control. Yo tengo entendido que en algunas ciudades del interior del país, a los cuidacochos, trapitos, como bien lo llaman, está reservado para gente jubilada o con algún tipo de capacidad diferente, bien identificado, con un legajo que tiene municipio, con foto. Entonces, bueno, lo que se hace ahí es un control de las personas, que en ciertas arterias están, y así es un control. Ese es el control, por ejemplo, que se hace, y la posibilidad que se le da a la gente de la ciudad, más en esas características, de jubilado, pensionado, o que tengan algún tipo de capacidad diferente. Y apuntando a que sea algo voluntario, digamos, por parte de la movilidad, que ya tiene que pagar, y bastante comparado con otras ciudades, en cuanto al estacionamiento. Sí, sí, siempre tiene que ser voluntario. Por lo tanto, por eso también en las personas que hubo detenciones, o aprehensiones, y eso, es por ese motivo, porque, bueno, no solamente exigían en algunos casos la retribución, obligatoriamente, ya te ponían, prácticamente te tiraban la esponja con agua, y ya era el dinero. Y en algunos casos con trapitos también sucedió. Sí, eso acá nosotros hemos recibido, sobre todo, creo que fue para el Festival de la Sierra, que nos contaban que ahí en la diagonal, directamente le decían, bueno, cuesta tanto dejar el auto acá. Algo que, bueno, en Tandiles no estábamos acostumbrados, por cierto. Por eso, digo, no hay que generalizar, ni estigmatizar a nadie, pero sí controlar, ver, analizar cómo se puede hacer. Y, bueno, es por eso que propuse al secretario, a mi colega, el doctor de la Majora, poder organizar una reunión y ver si podemos llevar adelante algún tipo de legislación para que no se contraponga con alguna que pueda estar trabajando, lo que estemos trabajando nosotros. Y actuar de manera, digamos, rápida, no dejar que crezca mucho todo esto, ¿no? Sí, en realidad, nosotros, de estar atentos en esa situación, lo que tiene el poder de policía es la policía, propiamente dicha. Correcto. De todas formas, queda claro que por ahí el trabajo de la policía se ha hecho en algunos, en los términos que uno desconocía, porque ya te digo, nos remitieron documentación de este tipo de procedimientos a partir de los primeros días del 2018. O sea que en un año era más o menos todo lo que se había realizado. Así que, bueno, estamos en una segunda etapa y ver cómo podemos seguir con esta situación. Estamos a... vamos, estamos en la Semana Santa, pero estamos a días de que en Tandil tengamos mucha más gente, donde también es habitual ver más trapitos, más limpiavidrios. Hay algo que se pueda... a ver, el Consejo Deliberante no es órgano que pueda decidir directamente si se hace tal o cual cosa, pero se puede pedir al Ejecutivo y a las autoridades de protección ciudadana algo en particular, porque va a ser un... a ver, unos días de Semana Santa con mucha actividad en este sentido. Sí, el doctor de la Majora en la nota de contestación, él hace mención ahí que van a seguir actuando de la misma forma, la promesa de la gente de la policía, de la jefe distrital, era que, bueno, van a conseguir o continuar con los controles y con, vamos a decir, con las registras para las personas que adopten estas actividades. Así que, bueno, yo lo que voy a hacer de acá al miércoles es comunicarme con de la Majora para ver si podemos aceitar algún tipo de control un poquito más eficaz. Bien. Tenemos que hacer la pausa. Seguimos charlando después de la pausa con el doctor Gabriel Bayerque. Vamos a hablar de algunas otras cuestiones también. No sé si queda alguna otra pregunta pendiente, Rodolfo. Sí, hay muchos mensajes que vamos a estar leyendo en algunos minutos, nada más, justamente sobre este tema de los trapitos, pero esto va a ser en el próximo bloque. Lo hacemos en el próximo bloque. Muy bien, continuamos el espacio del desayuno de hoy con el doctor Gabriel Bayerque, se trata de concejal de Unión Cívica Radical del Cambiemos. Muchos mensajes están llegando. Vamos a leer algunos relacionados con trapitos, con limpiavidrios. ¿Qué es lo que están diciendo, Rodolfo? Los trapitos de la plaza son muy agresivos, dice alguien por aquí. Otro mensaje hace referencia a que, bueno, quería saber si en estos días feriados van a controlar los trapitos y terrenos donde se estacionan. Otro comentario que está por aquí hace referencia a... Voy a ver. Le doy a uno yo. Buenos días, mi nombre es Juan. Los limpiavidrios dan vergüenza, cada vez hay más en la zona de Marconi y Buzón, dice fumando marihuana y tomando cerveza. Te piden limpiar el vidrio del auto, te dan ganas de cruzar en rojo cuando los ves, dice tendrían que echarlos desde las esquinas, dice Juan. Bueno, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no, pero sí se puede legislar al respecto. No sé si tiene algo más. Vendedores ambulantes por el centro y en algún barrio siguen pululando, nos dicen por aquí. Bueno, Gabriel, lo que decíamos, para Semana Santa esto va a aumentar, por cierto. ¿Está entonces la promesa de Protección Ciudadana de estar muy atento a esto? Sí, sí, es más, tengo contacto por ahí con esa secretaría, mismo con la Dirección de Inspección General, solicitándole por ahí que los inspectores controlen en el sentido y en el, vamos a decir, de la venta ambulante. Pero sí, yo creo que van a reforzar esta situación y creo que, bueno, es resorte de la policía hacer los controles también con lo que respecta a limpia vidrios y demás. Vuelvo a reiterar, la idea siempre fue estar controlando esta actividad que creo que iba creciendo y que, bueno, por ahí se iba a empezar a descontrolar. Bien. Otras cuestiones que tienen que ver con la actividad del Ateneo, contanos un poco qué es lo que va a ocurrir. Mañana miércoles, 19.30 horas, en el Salón del Hostal de la Sierra, ahí en la Villanueva 950, vamos a tener la visita nuevamente del doctor Calvo Soler, un catedrático, un académico muy importante, y vamos a hablar sobre justicia juvenil y prácticas restaurativas. Es la presentación de políticas públicas para Tandil y, bueno, para abordar la temática de, por ejemplo, jóvenes en conflicto con la ley penal y, bueno, y qué se puede hacer. Es muy interesante, muy didáctico, es una persona que tiene, bueno, alto nivel académico, pero bueno, que tiene un mensaje, un lenguaje muy fácil para entenderlo. Así que los esperamos, 19.30 horas, parte de una, vamos a decir, de la que continuamos haciendo con el Ateneo. Y el jueves 18, en Alem, en 1627, una charla que va a dar el profesor, el doctor René Kruger, sobre alcoholismo y alcoholización. Otro tema muy importante, es un flagelo que tenemos, y bueno, así que los esperamos. Esta también va a ser ahí en el... No, esta es en Alem 1627, es en la entrada a la iglesia, a la nueva iglesia que está entre... Correcto. Alalle y... Y Machado. Y Machado, exactamente. Alem 1627. Alem 1627. Eso va a ser a las 20 horas mañana, alcoholismo y alcoholización. El jueves. Ese es el jueves. El jueves. Y mañana miércoles 17, a las 19.30 horas, en el Salón del Hostal de la Sierra, la charla con el doctor Calvo Soler sobre política de justicia juvenil penal y prácticas restaurativas. Correcto. Son dos temas estructurales, por así decirlo. Son dos temas que son muy importantes, ¿no? Sí. Totalmente. Así los evaluan ustedes, cómo están trabajando con los proyectos. Sí, como vos bien decías, atacando esas temáticas, que hoy es un flagelo en la ciudad y en el país, por supuesto, pero bueno, tratando de ver cómo las políticas públicas pueden ayudar a las personas que padecen esta situación, y bueno, darle solución dentro de un marco posible. Correcto. Tenemos cierto límite al alcance de la ayuda, pero bueno, creo que es un poco de la educación y de fomentar algunas prácticas, como quien dice, revitalizar el deporte y ciertas cuestiones para que la persona o el chico o el adolescente se aleje de la calle y bueno, el club deba hacia un ámbito importante de desarrollo y bueno, y alguna otra actividad. Correcto. Gabriel, te agradecemos mucho y bueno, nos seguimos encontrando. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, era importante para mí poder transmitir que dichos pedidos a veces se hacen con el solo hecho y efecto de poder visualizarlo y no estigmatizar a nadie ni, vamos a decir, poner en jaque a ningún sector. Solamente era esa cuestión y bueno, quedó demostrado que no estábamos equivocados. El doctor Gabriel Bayer, que charlando con nosotros, concejal de la Unión Cívica Radical, cambiemos, concejal UCR, cambiemos, charlando con nosotros en el desayuno.